Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estamos en la normalidad de Team Skywars Estoy con piratita, piratote Que ya ha regresado de sus vacaciones Que se ha tomado el vato este Vale hola a todos Ya ha regresado de sus vacaciones chicos Hombre el cofre más lleno de toda la vida te lo juro Ha abierto el cofre y esta cosa está llena pero llena la madre que lo parió No estaba repleto el pobre cofre este Y acá hay otro cofre todavía así que lo que me faltaba Ten pendejo ten Si yo te digo era el cofre más lleno de toda la vida Vale el tiempo Tienes arco y flecha si que tienes Espérate 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 Dale para atrás dale para atrás Le sale tan idéntico Venga amigo hasta luego Que te vaya bien crack Hola Hola como estamos si todo bien dejamelo estaba con criticas Tienes Tienes arco Tienes flechas Tienes flechas Salte 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 Sabes que subamos Espérate A subir Espera que tengas quieto que ya vamos a subir A subir A subir Ya está Era esto nomás Nos hemos hecho tantos líos Claro No te digo yo que pones agua Pensé que te estabas quemando Ah pero igual lo mataste no mamen ¿Seria? Este vato es Como para no matarlo Vale a oscila es el que queda Hombre claro Espérate no tenían cubo de lava por aquí ¿Verdad? Bueno ¿Cuántos me quedan? Ah me quedan dos jugadores Justo Uno de cada team Bueno por lo menos es uno y uno ¿Viste? No son los dos iguales Ahí no Bueno yo te he quedado uno Te he quedado uno solo ¿Dónde están? Este por ahí Ya me voy por aquí Tranquilo Uy donde se me llegaba A dar un bajón de FPS Me voy a la mierda Si la mierda Lo vi lo vi lo vi lo vi Lo veo Lo visualizo Otra cosa es que lo mate Vamos Vamos Te va a tirar una flecha Te va a tirar una flecha Hombre que crack 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 Ole Ay hombre A ti es imposible Toma Ay hombre Esto para mi es un implicao Saltale 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 Tu te crees que te voy a saltar Tampoco soy tan Mira Ahora si dame flechas Dame Méteme flechas Méteme flechas A ver si podes Dale Méteme flechas Toma Te voy a ponerla Más la isla Pendejo Pero es alta No que El baja solo para amagarme No se que estaba Coyando en el coco No no baja solo para amagar Lo conozco Conozco como son estos tipos de jugadores Ahí te va Me tira flechas Hombre Casi me tira de paso Toma Certo Toma Vaya pelea No Hombre Pero Tranquilito 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 Ya me esta cabreando Ya ahorita si le voy a saltar Si o si Mira Pendejo Si eso era porque Toma Ya se moría Allí en la verga Toma Pendejo Yo no se Yo no se Vale Ahí te va Ahí te va La gente es así Toma 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 También me tiraste velocidad A mi pendejo Es que eres retrasado Me tiraste a mi también Me tiraste velocidad ¿Te ganas? ¿Te ganas? No no ¿Cómo me va a ganar? 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 ¿Cómo te confío en ti? Te dije Es que el pendejo Se tira velocidad Pero también me tira a mi ¿Viste? Bueno chicos Siguiente partidita Y a ver que tal nos sale Esta partidita aquí La primera la hemos ganado Así que Obviamente Vamos a ver esta Igual tuvimos Un pequeño retraso Retrasos de mi hija Ya Ya te vinieron ¿Qué? Ahí ojá ¿Cómo? ¿No estamos en el mismo equipo? Si Si Pensé que ya te habían venido Estas pendejo Güey Escuché como decían Te estela pegando El pirata está drogado Es que como es de Colombia ¿Dónde estás? Te quedas encerrado Y no sales Tranquilo A la verga En serio No salgo Listo Vale Tienes algo con que tirar A los que nos vienen al lado Tengo dos huevos Ah no Eso no Eso no te los quites Que luego te me vuelves gay Subamos Subamos Acá pirata Ven acá No saben No saben como Espérate Ese güey Tiene Bueno si A ver si vienes para acá Mejor Este porque hay uno aquí ya Es que tú eres necio Te digo Ven acá Y ya está Es hacker Es hacker Ya me di cuenta Ya me di cuenta Bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado Muchisimo Suscribiros al canal Se lo están Compartilo con todos Sus amigos Nos vemos en la próxima Adiós chicos Bye